¿Qué procede? Ya, en su momento les daremos más detalles. Ahorita abajo. Gabriel, algunos detalles de la boda. Ay, pero ¿por qué quieren saber? No sean chismosos. Les encanta el chisme, ¿verdad? No, pues mira, allá está Padrino. Ya cuando tengamos más detalles, con mucho gusto, les daremos más información. Pero bueno, pues ahorita estoy concentrado en terminar el proyecto de esta novela. Estamos grabando hasta los sábados, imagínate. Pero a Irina no le gustaría... Ay, no seas chismosa. No sean chismosos. Gracias, chicos. ¿Cómo te fue esa propuesta de matrimonio? ¿Te lo imaginabas? ¿Qué sentiste? Todo muy bien, muchas gracias. Oye, ¿Gabriel ya pidió la mano? Te emocionaste. Oye, ¿cuándo va a ser la boda, Irina? ¿Te emocionaste, Irina? ¿Cuándo será la boda, Irina? Aún no tenemos fecha, chicos. Muchas gracias, con permiso. Disculpen, chicos. La boda, Irina, ¿cómo...? Con permiso. ¿Cómo te hacía que sí? Tengo lo que agarrar. Pero hiciste un video. Mi vida. Que me ganaste un malo, Gabi, que le ganaste a Zague. Gabo, ¿cómo va la boda, Gabo? ¿Cómo estás? Qué padre, qué lindo. Chicos, no seamos así, por favor. Cuidado, cuidado. Irina, ¿cómo te ha sentido? Irina, ¿cómo te ha sentido? Irina, ¿cómo te ha sentido? No, chicos, a distancia, por favor. Chicos, por favor, las andan a distancia. Chicos, con permiso. Gracias, chicos. Adiós. ¿Feliz, Irina? ¿Estás feliz, Irina? Invítanos a la boda, Irina. Ay, no pa' qué pan. Que va a refinar fuerza. Adiós.